¿Cuáles son las obligaciones que tienen la superintendencia de pensiones y la CMF de cada ciertos años? Tablas de mortalidad. Se refieren a la obligación que tiene la superintendencia de pensiones y la CMF de cada ciertos años, primero, revisar cuál es la expectativa de vida de las personas al cumplir los 60 o 65 años de edad, que es el momento en que se pueden pensionar. Es distinto a la expectativa de vida que fija el INE. Esta es previsional y, por tanto, calcula la expectativa al cumplir esas edades señaladas. Y, por tanto, se determina cuál es el saldo que hay en la cuenta individual para constituir pensiones de retiro programado, porque para eso son las tablas, junto con también servir para las reservas técnicas que deben constituir las compañías de seguro en relación con las rentas vitalicias. Es de toda importancia este mecanismo de la capitalización individual porque va a determinar cómo, a futuro, entendemos, por un periodo de cuatro o cinco años se van a constituir las pensiones futuras y, por tanto, el monto que ellas pueden alcanzar en función de lo que se espera que viva un hombre o una mujer al momento de pensionarse. Hoy día, la expectativa de vida está en torno a 30 años para la mujer, a contar de los 60 años, y para los hombres, casi en 17 años, y con un límite superior de 110 años que no será modificado, al parecer con las nuevas tablas en discusión. ¿Por qué se ha puesto en conocimiento y en consideración de la población esta normativa? Para cumplir con ella, con la normativa, y enseguida por la importancia que tiene que todos tengamos más o menos claro de qué se trata esta forma de determinar la expectativa que cada persona tendrá a cumplir la edad de pensión, que seguramente será motivo de consideración al momento de revisar o de echar a estudiar la reforma de pensiones en el Congreso. ¡Gracias!